El Señor quiere hermano tocar tu corazón Papito ayúdanos Papito auxilianos En misericordia Hermano no se ha apoderado el temor No te ha hecho desfallecer el temor No eres un esclavo Por temor No has desfallecido No has dudado Por el temor ¿Por qué no le decimos todos hoy No temeré mal alguno No temeré mal alguno Porque tu vara Porque tu callado Me infunden aliento De manera que podemos decir confiadamente El Señor es mi socorro El Señor es mi socorro Hermano quiere venirse a decir aquí al altar Venga Venga por favor Quédese de pie aquí Quédese de pie Venga la bondad Venga Venga hermano Venga por favor Venga por favor hoy A los pies de Él Levante sus manos Y usted se va a ir libre Libre de todo temor ¿Qué temores tienes? 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 ¿Bajo qué temor llegaste hoy? Temor Esas preocupaciones que traías Cosas que el enemigo te ha puesto en tu mente En tu corazón Papito Por favor Quita todo temor Quita todo temor Quita todo temor Dígale a Jesús Que usted lo ama Porque dice que el verdadero temor El verdadero amor Lo dice Echa fuera todo temor El verdadero amor Echa fuera Todo temor ¿Será que estos hombres amaban Con un verdadero amor A Dios? Los tres varones hebreos Que no tenían miedo No tenían temor ¿Será que Daniel amaba Con verdadero amor A su Dios? ¿Será que nosotros no tenemos Ese verdadero amor todavía? ¿Cómo el miedo nos hace? Dile a Jesús Dile tú eres mi socorro Señor Díselo Tú eres mi socorro Dile tú eres mi socorro Yo estoy confiado Dígale Yo estoy confiado en ti Dígale Yo estoy confiado Yo estoy confiado Yo estoy confiado En ti Jesús Yo estoy confiado Dígale hermano Dígale Dígale Usted está confiado en Él Y que usted sabe Que no lo dejará No lo desamparará Él dijo que Él iba a estar con nosotros Hasta Hermano Renuncia a todo temor Renuncia a todo temor Ese temor Que se ha apoderado En el nombre de Jesús Se va afuera Se va afuera En el nombre Poderoso de Jesús Aleluya Jesús Si Jesús Si Jesús Dígale hermano Dígale hoy al Señor Estoy confiando en ti Estoy confiando en ti Eso es Quítese todo temor Quítese todo miedo Dígale Señor Ese verdadero amor Dámelo Dame ese verdadero amor Será que Daniel Será que esos tres varones hebreos De veras amaban a Dios Hermano Será que nosotros No tenemos ese verdadero amor Que echa afuera todo temor Papito ayúdame Señor auxiliano Estoy confiando Estoy confiando Dígaselo Estoy confiando en ti Estoy confiando en ti Estoy confiando Levante sus manos Señor 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 En ti Súmalos en alto Dígale Tú eres Fiel Señor Dígale que ya no va a pelear usted Se rinde hoy Dígale que usted se rinde hoy Dígale que ya no va a pelear usted Nunca me has dejado Dígale que ya no va a pelear usted Aunque débil soy Reconozca sus debilidades Y usted va a conocer el poder de Dios Estoy confiando Y usted va a conocer el poder de Dios Señor En ti Puedo descansar Si Jesús Puedo descansar Si Jesús Hermano porque no tomó Cierra sus ojos Cierra sus ojos Cierra sus ojos Cierra sus ojitos Busque Busque la presencia Si el sol Llegar a oscurecer Dígaselo por favor hoy Y no brille más Yo igual confío en el Señor Él no va a fallar Puedo descansar Usted no puede ser fiel Si hay temores Usted no puede mostrar fidelidad A su Dios Si hay temores En el nombre de Jesús Echamos fuera Todo temor En mi Jesús Siempre me llenar Si Jesús Si el sol Llegar a oscurecer Y no brille más Aunque el sol No importa No importa Yo igual confío en ti Jesús Yo igual confío en el Señor Porque está escrito hermano Me guiará Me guiará Si el sol Si el sol Llegar a oscurecer Y no brille más Si Jesús Yo igual confío en el Señor Yo igual confío en el Señor Yo igual confío en el Señor Y no voy a decir No importa No importa No importa Lo voy a decir No importa Si el sol